Una acción donde los libros pasan de ser propiedad privada a ser propiedad de todos y todas en esta iniciativa que inició hace tan solo unos días el alcalde de la localidad. A través de la iniciativa de los ciudadanos de Torremolinos que puedan dejar un libro en cualquier parte, cualquier zona de nuestra ciudad, será posible que otro ciudadano pueda coger ese libro, leerlo y ponerlo una vez lo haya leído a disposición de otro posible lector. Se trata de alguna de las obras que durante nuestra vida ha significado, ha tenido un interés o una influencia en nuestra vida, en nuestra forma de concebir nuestra vida y nuestra profesión, nuestra actividad, algo que haya influido realmente en cómo pensamos, pues la literatura, en este caso el libro, el mundo del libro tan apasionante, pues puede ser compartido por los demás. El primer edil, con motivo del Día de la Lectura en Andalucía, dejó su libro favorito, Siddhartha de Herman Hayes, en un lugar público de Torremolinos para que la persona que lo encuentre pueda recogerlo, leerlo y devolverlo a algún punto de la calle para que pueda seguir siendo un libro liberado. Iniciativa y un bonito movimiento cultural en Torremolinos que sin duda fomenta la lectura.